Cientos de hinchas albicelestes llegaron a la pantalla gigante instalada en el barrio Palermo de Buenos Aires para apoyar a su selección en el último duelo de la fase de grupos del Mundial ante Polonia, que definiría la clasificación de Argentina a segunda ronda. El nerviosismo y la tensión en el rostro de los fanáticos del conjunto de Scaloni fue más que evidente durante el primer tiempo, en el que se tuvieron varias opciones de anotar, entre ellas la gran chance de ponerse en ventaja con un penal que le fue atajado a Lionel Messi por parte del arquero polaco. Terminó la parte inicial y el desborde de alegría de los hinchas argentinos llegó al inicio de la segunda. Alexis McAllister por fin venció al portero Chesney y los gritos, besos y abrazos colmaron toda la plaza. En adelante, el partido transcurrió mucho más tranquilo para ellos, pues la albiceleste empezaba a asegurarse el primer lugar de su grupo. Los cánticos y saltos acompañaron el juego que siguió su curso y que vio como el equipo lograba el 2-0 final por intermedio de Julián Álvarez para un nuevo júbilo de gol. La afición argentina recupera finalmente la confianza luego de la difícil derrota del debut ante Araguia Saudita, una caída que ya los hinchas decidieron dejar atrás. Nosotros desde el principio le metimos agresividad y el penal fue una pasada, pero todos estos goles que hicimos de confianza, agresividad, pasión y equipo, equipo. Me maquillé como corazón valiente y nada, creo que la decisión fue más que valiente hoy. Ahora los fanáticos que vibraron con el pitazo final esperan que el equipo mantenga su buen fútbol y siga volviendo a la forma que lo llevó al título de América. Australia en los octavos de final será el rival para demostrarlo.